Súper promociones en bermuda para caballero aquí en la tienda Zamudio Líderes. Es bermuda estilo cargo de gabardina, está en $200 pesos y hay variedad de tonos para que aprovechen. Están padrísimas ahí en... ¿Solamente son estas o también las de abajo en promoción? Serían estas, todas estas en $200 pesos. ¿En $200 pesos y de qué tallas a qué tallas manejas, amiga? Viene de la 30 a la 38. De la talla 30 a la talla 38 y estas se venden muy bien para caballero. Quedan muy padres. Bermuda de corte cargo en $200 pesos. ¿A partir de cuántas piezas se hacen los envíos, amiga? De cargas ya se envía o por... ¿Por piezas también vendes o solamente? Sí, por piezas también se venden. ¿A partir de cuántas piezas es lo mínimo de compra que pueden hacer las chicas que nos siguen para que emprendan su negocio en la tienda Samudio Líderes? ¿Cuánto es lo mínimo que envías? 12 piezas. A partir de 12 piezas ya les pueden hacer su envío a cualquier parte de la República y son 100% confiables para que envíen mensajito a la tienda Samudio Líderes. Estas bermudas con estampado en hojas también se venden muy bien. Hay así, hay de camuflaje, hay lisas. ¿Cómo es? ¿En cuánto, amiga? Esta está en $180. En $180 pesos esta bermuda de hojas para caballero. Pues la verdad también me gustan mucho las lisas de gabardina estilo cargo y vienen con su cinturón. ¿Y esta? Esta también está en $180. Esta también en $180, ¿también la de camuflaje? Sí. Y la de camuflaje también en $180. Así que chicas, emprendan su negocio con las bermudas de aquí de la tienda Samudio Líderes. Todas me gustan, están padrísimas. Para que emprendas tu negocio o le lleves a tu chico bermudas de aquí de la tienda Samudio Líderes. Y también ellos son distribuidores de las mejores marcas en jeans. Y chamarras como la marca Monaco, la marca... Las dos son de la marca Monaco. Hay en tono claro y mezclilla oscura. Hay jeans de la marca Agors. De la marca Dexer. De la marca Estudio S. De la marca... W? Sí. Jeans. Mormi Jeans. Esta también es de la marca Mormi Jeans. Marca L Jeans. Marca Uo. Y de la marca Cloyd. Que son de las marcas más vendidas. Y todo esto se vende por paquetes. Hay bastante surtido, chicas. No es solamente lo que están viendo aquí en la tienda. Hay bastante surtido en bodega para hacer envíos por cajas a cualquier parte de la República Mexicana. Así que contáctense a la tienda Samudio Líderes. Para que se sorprendan de toda la cantidad de modelos en jeans con la que pueden hacer negocios. De este lado hay falditas. Hay shortcito de la marca Monaco. De este otro lado hay shortcito de la marca Shorts. Así es la marca. Sí. Marca Estudio. Marca qué? Estudio. Estudio. Este en cuánto amiga? Este lo tengo en $150. $150 pesos. Precio de mayoreo. Y las chamarretas como estas. Que también están padrísimas. De la marca GORPS. Están en $2.90. $2.90. ¿Tienes colores o solamente así en rosa? Ahorita tengo rosa y azul nada más. Y como estas en cuánto? $2.90. $280 pesos. Precio de mayoreo. Denme los precios de mayoreo. Porque para envíos es solo mayoreo. $280. Precio de mayoreo. Están padrísimas las chamarras y tienen stretch. Están como estas en tallas extras. ¿Esa es para caballero? No, de dama. Pero son tallas extras de la 2X a la 4X. De dama, chamarra de mezclilla en tallas extras de la 2X a la 4X. ¿Esta qué viene siendo? ¿2X? Ah, 2X. Tienes una 4X para darnos una idea de más o menos cómo queda. Estas bermudas están en $200 pesos. Toda la que viene siendo bermuda estilo cargo. Están en $200 pesos y hay colores como gris. Hay dos, hay este que viene siendo como color mostaza. Este es un poquito más beige. Hay verde. Hay azul marino. Ahí voy. Y esta es como gris. Están padrísimas estas y se venden muy bien. Están poquito arrugadas porque vienen empaquetadas. Pero ustedes las pueden planchar. Y todavía les va a dar mejor presentación. Esta es la chamarra talla 4XL. Queda más o menos para una $42, ¿verdad? Sí. Viene súper amplia. Y está padrísima. ¿Cuánto la talla extra, amiga? $320. $320 pesos para que aprovechen tienda Samudio Líderes. Y les voy a dejar el número de atención al cliente en la parte superior de este videíto para que se contacten con este distribuidor directo. Este tiene tienda física aquí en Plaza de Esticuicio. Y también desde Bodega se hacen envíos a cualquier parte de la República. Y hay bastante surtido para que se contacten. Y hagan sus compras directas a los mejores precios. Todos los proveedores que yo les recomiendo en el perfil de textimodatesticuicio son 100% confiables. Chequen las publicaciones. Y también tengo videítos en el canal de YouTube de diferentes recorridos para que se vayan al canal de YouTube. Se llama Fabricantes Confiables de la República Mexicana. Vean el canal. Visítenos en el canal. Ahí pueden encontrar diferentes recorridos. Les recomiendo que vean los recorridos. de diferentes ocasiones de aquí de Plaza de Esticuicio, donde menciono las visitas a diferentes tiendas. Y pues hay de todos los géneros textiles. Desde fabricante de tines, ropa interior, mezclilla, tiendas de faldas, tiendas de pantalones de vestir. También en el canal de YouTube tengo ropa de bebé. Creo que hay un video que se llama... Se llama la tienda... Empieza con B. No sé si Bania o ropa de bebé. Pero sí, sí tengo. Ocupan ir a ver el canal de YouTube. Si no, en el siguiente videíto, ahorita les digo cómo se llama la tienda exactamente para que vayan al canal de YouTube y busquen esa tienda. Dejenme acuerdo y en el siguiente videíto voy a hacer un recorrido y ya les menciono el nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!